Vamos cogiendo a los negros en el medio, Adri. Adri, mira a Raúl. Sigue Iker fuerte, sigue fuerte. Eso es, Cosme, sí, aprieta, aprieta, aprieta. Bien, eso es, eso es. Raúl, tienes que abrir. No te pegues a la línea de banda, Adri. Cosme, fuerte. Oscar, falta. Martiño, si quieres que te la devuelva, no se la saques arriba, sácala al pie. Y así ya te la da rasa. Cosme, ponte la barrera tú. ¡Langa! Organiza las marcas y Kevin no habla. Cosme, eh, Martiño, ¿a dónde vas? Martiño, en el fuera de juego, tío, ¿a dónde vas? Kevin, métele pecho. Adri. Hugo, está bien, pero ese balón lo puedes coger, ¿verdad? Pues, no damos un córner. Saca a Geray. No, saca a Raúl. Geray, entra de matar. Pablo, pégate. Hugo, rechace. ¡Esa es marca! ¡Eh, eh, inscripción! ¡Vamos! ¡Entramos inscripción! Dale, Hugo, vale. Martiño, menos prisa por darle la bola, más prisa por colocarse. Nos movemos por la zona. Esas marcas, Kevin. ¡Vaís, muévete para él! ¡Langa! Sácala, Iker. Abre, para, tranquilo. ¡Salimos al fuera de juego, chavales! Dale, banda. ¡Eso es! ¡Sigue, Adria! ¡Cosme, corre, hostia! Otra vez el paso. ¡Cambia la Cosme! ¡Eso es, Adrián, llegas! ¡Bien, Adri! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Cosme!